Una nueva borrasca afectará en los próximos días a la provincia de Alicante. Según AEMED, Celia dará lugar a lluvias generalizadas y abundantes. Y también arrastrará polvo en suspensión, por lo que esas lluvias vendrán acompañadas de barro. A partir de este miércoles hay muchas probabilidades de que la borrasca se debilite y se desplace hacia el este. Esta nueva localización generaría la entrada de aire húmedo del Mediterráneo que provocaría abundantes precipitaciones, sobre todo en la zona mediterránea peninsular, los días miércoles, jueves y viernes. De esta manera, según las primeras predicciones climatológicas, el Día del Padre en la provincia de Alicante estará pasado por agua y barro.